Instalarán mesas técnicas de trabajo con empresarios alemanes en las áreas de termoeléctrica, eólica y solar a fin de garantizar por supuesto el buen uso del sistema eléctrico nacional en nuestro país. Vamos a conversar de inmediato con el viceministro de seguimiento y control del servicio eléctrico Antonio Nakul para conocer qué se va a realizar, cuál es el propósito de las mesas que se estarán instalando el día de hoy. Buenas tardes, un saludo a nuestros usuarios, a nuestra gente de Venezuela y ciertamente pues en este primer encuentro se trata de una vez conocido cuál es el sistema eléctrico venezolano ante ellos, a partir de la tarde se van a instalar las mesas técnicas que nos permitirán un poco de ilusidad conocer igualmente su tecnología, las posibilidades que tienen ellos de fabricación de equipos para ir digamos satisfaciendo todo lo que nos toca en los proyectos como lo mencioné en la presentación, en los diferentes ejes del país, de las necesidades que tenemos en el eje oriental de déficit de generación y de transmisión. Tenemos experiencia ya con Simen, una de las más conocidas que tiene 60 años ya en el país hemos desarrollado tecnología junto con ellos, o sea pruebas en práctica y esas mesas pues nos permitirán entonces como dije profundizar más en el tema en cada una de las áreas tanto de generación, transmisión, distribución y fundamentalmente conocer la tecnología que tienen ellos de todo lo que es el tema de ahorro energético del uso eficiente y racional de energía fundamentalmente equipos eléctricos, electrónicos que nos permitan también ir avanzando en la toma de conciencia más allá del simple hecho de instalar equipos, de tomar conciencia entonces del uso racional de energía. En estas mesas además de conocer lo que ha desarrollado Alemania ¿se van a firmar algún tipo de acuerdos para garantizar y mejorar el sistema eléctrico nacional? Antes vamos a tener una reunión con el ministro Jesse Chacón que nos dictará pues las líneas gruesas con relación al tema pero ahorita en una primera fase es un intercambio de experiencia, de conocimiento y bueno a partir de entonces pues con las autoridades nuestras tanto del ministro Jesse Chacón como el presidente Maduro sé que se va a tener una reunión entre hoy y mañana de tal manera de que de acuerdo a lo que nosotros califiquemos como importante para desarrollar en nuestro país desde su tecnología pues se realizarán seguramente algunos convenios eso lo vamos a ver una vez que tengamos la calificación, el estudio que vamos a hacer con ello ¿Cómo avanza el plan a corto plazo que ha desarrollado el gobierno nacional? Hasta ahora hemos avanzado, hemos remontado un poco algunas situaciones que se nos presentaron sin embargo hemos tenido buen desempeño, ya la gente está más acoplada la gente nuestra, quiero decir, nuestra gente de Corpolet, nuestros técnicos, ingenieros desplegados por todo el país con fuerza hemos avanzado en el plan de Piquipoda uno de los temas importantes a pesar de que estamos en tiempo de lluvia pues lo hacemos de manera selectiva por cuanto no es el trabajo rutinario precisamente por efecto de la lluvia igualmente hemos estado de visita, realizando las inspecciones pertinentes para ir avanzando si hay alguna traba en algún proyecto pues desentrabar el caso y ir avanzando con fuerza en ese sentido Le agradecemos al viceministro Antonio Kul estas actividades de acercamiento Copaíces Hermanos justamente forman parte del plan a corto plazo que ha desarrollado el gobierno nacional en el cual se espera generar una reserva de unos 2000 megavatios también garantizar, digamos, y erradicar algún tipo de fallas en el sistema eléctrico nacional así como disminuir la demanda en el pueblo venezolano en unos 1000 megavatios Estos son algunos de los planes que se desarrollan